Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Como te hago entender que nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia, que nada me lastima, como lo hace tu ausencia, como te hago entender que nadie extraño más. Como te hago entender que mi vida sin ti, es solamente tiempo que pasa sin ti, como te hago entender, que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir. Como te hago entender, este sabor amargo, sabor de derrota, que crece en mi boca, cuando tú no estás. Como te hago entender, que se me rompe el alma, y no puedo evitarlo, cuando tú te marchas, cuando no sé de ti. Como te hago entender, que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme, como te hago entender, que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir. Como te hago entender. Como te hago entender, este sabor amargo, sabor de derrota, que crece en mi boca, cuando tú no estás. Como te hago entender, que se me rompe el alma, y no puedo evitarlo, cuando tú te marchas, cuando no sé de ti. Como te hago entender, como te hago entender, que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme, como te hago entender, que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir. Como te hago entender, y que más puedo hacer, para complacerte, con todo lo que te digo. Como te hago entender, no logro convencerte, no logro convencerte, te canto esta canción, quiero saber tu decisión, chica, dime. Como te hago entender, como te hago entender, este sabor amargo, que crece en mi boca, ese vicio de ti, que no puedo romper. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, quíreme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, quíreme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás. Oye Christian, yo soy el sonero feliz. Como te hago entender, como te hago entender, si yo te doy lo que pides, mi vida, ternura, un placer, también mucho cariño. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, y cuando te vas en las noches, no duermo esperando por ti, entra mujer a buscar mi querer. Llega. Quiero saber, lo que piensas de mi, ya no puedo más. Como te hago entender, después que uno vive veinte desengaños, pero que importa uno más. Que yo te haga entender, en darse cuenta que todo es mentira. Como te hago entender, que nada, nada, nadie te es verdad, y por eso yo te doy gracias. La versión me llegó al pelo. ¡Vamos! Estás en Sintonía, en Boricua Life Radio. Para componer un son, se necesita un motivo, y un tema constructivo, y también inspiración. Es como hacer un sazón, con todos los ingredientes, ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano, y el bailador que no baila, no puede gozar, hermano. Para componer un son, se necesita un motivo, y un tema constructivo, y también inspiración. Cuando tengas el motivo, acudicalo con el tema, así con ese sistema, nunca fallarás, hermano. Ay, luego da la inspiración, y sentimiento cubano, óyelo bien. Así se compone un son. El son que nace en lo profundo del corazón, así se compone un son. Ay, pero con resina, un poquitito de ajíaco, así se compone un son. 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 ¡Gracias por ver! 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 Música Música Que tenga sabor, que tenga amendo Música 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 Oiga señor, usted quiere su vida, evitar es mejor o la tiene perdida Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Oye ten cuidado, póngame en oído en este barrio, muchos guapos lo han matado ¿Y qué muchos han matado? Calle luna, calle sol ¿A dónde? Calle luna, calle sol Mire señora, agarre bien su cartera, no conoce este barrio, así asaltan a cualquiera Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame en oído en este barrio, muchos guapos lo han matado Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol En los barrios de guapo, no se vive tranquilo Mire bien tus palabras, o no vales ni un kilo Ahora que voy Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Tú tienes un santo pero no eres babalado Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Y ten cuidado, y ten cuidado Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Cuidao, saca tu coco pelado Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Camina pa'lante, babalado Camina pa'lante, no mire pa'l ala' Sácalo porcillo, tú estás arrancao Camina pa'lante, no mire pa' allá Dile que fuiste a la pela y pela Se han dejado Camina pa'lante, no mire pa' allá Estás en Sintonía, en Boricua Life Radio El negro carimbo marcado fue Con un hierro candente, sí señor Allí en los tiempos de la esclavitud El negro carimbo marcado fue Cuando su cuerpo lacerado fue Carimbo gritaba así El blanco que me hiere sin piedad No tiene sentimiento ni valor La ira de mi Dios celeste irá Y más nunca tenderá la salvación Carimbo, Belén Nunca se lo venga Pero maldijo al verdugo Mayoral Simboró que allí en los tiempos De la esclavitud Carimbo marcado fue Que te digo con aquí el hierro candente Pero maldijo al verdugo Del mayoral Pobre negrito carimbo Carimbo Nunca se pudo Simboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo Mayoral Pero los tiempos ya están cambiando Bastante que así que puede Descansar en panes Grito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayoral Ya no se inflige más carimbo Carimbo Belén Nunca se pudo Simboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo Mayoral Carimbo Carimbo No carimbo No carimbo Carimbo Bebé Nunca se pudo En el pueblo Pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo Va a llorar Y pobre carimbo Pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayoral Pero maldijo al verdugo Pero maldijo ese mayoral Carimbo Nunca se pudo En el pueblo La maraca infame Llega carimbo Pero maldijo al verdugo Mayoral Pero los tiempos ya están cambiando Bastante que así que puede Descansar en panes Pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayoral Que ahora quema Y como quema Huele carimbo Dale carimbo Dale para darte Que nací para ser feliz Acomode el lugar Ya cantan los ruiseñores y ya se acerca de nuevo el día Y para mí toda esa alegría está contento el corazón porque me ama Y si tú me colmas de besos oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente el mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz bien feliz así lo grito mira que el mundo sepa que se sepa soy feliz Ya cantan los ruiseñores y ya se acerca de nuevo el día Y para mí toda esa alegría está contento el corazón porque me ama Si tú me colmas de besos oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente el mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz bien feliz así lo grito mira que el mundo sepa que se sepa soy feliz Porque te tengo aquí pero te mira cantan los ruiseñores Yo soy feliz mira pa' ahí yo tengo una negrita linda Que me cocina gandinguita con ají Música linda velo y va a ver la cosita rica Rosas lindas para ti mami Bien hermosas De todas maneras rosas para quien ya me olvido Más vale un ramo de rosas de primavera y color De todas maneras rosas para quien ya me olvido Más vale un ramo de rosas de primavera y color Aunque las dio la diferencia el olvido Caigan sobre lo vivido al final como el telón Música linda velo y va a ver la cosita rica Yo traigo un ramo un ramo de lindas flores Que perfuma dos colores para quien ya me olvido De todas maneras rosas para quien ya me olvido La mujer es una rosa con espinas de pasión Cuidado Música linda velo y va a ver la cosita rica Y el amor, y el amor, y el amor que ya me olvido Como quiera le mando rosas hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas de tu cumpleaños Esas y que son preciosas y hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas No me importa que se marchiten Como quiera le mando rosas hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas De todas maneras rosas bonillas Esa negra del chorrillo en Panamá Esa negra sí es sabrosa que es cosa Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, rosas, lindas, 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 bonitas del pensil Dedicadas para ti, bien hermosas Rosas, 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 de todas maneras rosas Seguro que sí, hermano de Ramos Esto es Boricua Live Radio Poniendo la salsa que a ti te gusta Sigue, súbelo, vamos arriba Mañana es feriado Vamos en la baja Sigue, vamos arriba Hasta el amanecer Rosas, 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 hermosas Estás en sintonía en Boricua Live Radio Dice, cosas Rosas, rosas, de todas maneras No, 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 no importa que se marchiten Yo siempre le mando rosas Rosas, rosas, de todas maneras El amor fue, que ese amor fue El amor fue el que ya me olvidó Como quiera le mando rosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, lindas del pensil Dedicadas para ti, bien hermosas Rosas, 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 de todas maneras rosas Nos siguen a todos los ángeles Nos siguen a todos los ángeles Seguro que se instruye un video para ello Rosas, rosas, hermosas No importa que se marchiten Todas maneras rosas Las de tu cumpleaños Todas maneras rosas Es así, que es así Magica linda Mira que son preciosas Todas maneras rosas Estás en sintonía En Boricua Live Radio Por qué razón dejaste Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo rencor Vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor No me mates Ten compasión Dime por qué Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor No me mates Ten compasión Dime por qué Dime por qué mami Dime Y si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te amé locamente No mires para atrás Sigue tu senda No mires para atrás Sigue tranquila Y sigue para adelante Hasta perderme Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Y dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes amor No me mates Ten compasión Dime por qué Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes amor No me mates Ten compasión Dime por qué ¡Fuera! Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós amor Que sea feliz toda la vida No olvides que esta despedida Mucho me duele en el corazón Ay mamita linda Dime por qué Dime por qué Me abandonaste No me atormentes amor No me mates Ten compasión Dime por qué Dime por qué Dime mami Dime Dame tortura china A el sonero mayor Ismael Rivera Y como nosotros siempre estamos investigando Con lo nuevo Tenemos un número aquí De nuestro Bobby Capó Y lo vamos a tener aquí esta noche Deseenme suerte Se llama Dormir contigo Sale el sol Y no estás a mi lado Digo desesperado Digo desesperado Esperando tu amor Cae el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desesperada Noche desesperada Por culpa de tu amor Cae el sol Es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo ¡Gema! ¡Grapa, piragüero! ¡Eco, hey! ¡Gema! Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorobitada Por culpa de tu amor Cae el sol Es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Pasando solo Tanto frío Estarás formando Lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo ¡Gema! ¡Germen contigo! Y yo quiero Yo quiero Dormir contigo Dormir contigo Ay, mi mamita Acáparme Que tengo frío Dormir contigo Estarás formando Lazos Y ya no son conmigo Dormir contigo Quiero dormir contigo 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 Dormir contigo ¡Germen contigo! Ey, guay, ¡Gema! Dormir contigo Quieres salsa Toma salsa Toma salsa Yo soy el cantante Dormir contigo Que hoy han venido Que hoy han venido A escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante, comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye, Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro Si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Y yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mismo es cantar Cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Escucha mi pregón ¿Qué dices? Lo le lo la le lo la 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 le 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 la la Escucha mi pregón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, prepáresen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Dice todos mis señores Hoy te dedico Mi mejores fregones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Mi mejores fregones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico Mi mejores fregones Me saludo a Celia Rivera Feliciano Esos son grandes cantores Hoy te dedico Mi mejores fregones Ellos cantan de verdad Siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico Mi mejores fregones Escuchen bien su cantar Aprendan de los mejores Hoy te dedico Mi mejores fregones Lele 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 Lamentablemente Hemos llegado al final De esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa Haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que tengan todos Muy buenas noches Boricuaray Fradio Boricuaray Fradio Boricuaray Fradio ¿Cuántas veces Tú me vas a engañar En esta vida Tú no debes perdonar Y ese amor que sentía Porque es un recuerdo Nada más Tú me dices Que por mí la vida da Tú me dices Que así mi perdida está Pero que extrañas Maneras de amar Tú tienes mi vida Y no estás a mi lado Que tu promesa Siempre te olvida Cuando te encuentres En mis brazos Con tus miradas Tú me castigas Si no me quieres Da la vuelta La puerta está abierta No regreses más De esta amargura Mi engaño Quiero olvidar Quiero encontrar Ese amor Que no me da Si no me quieres Porque seguir sufriendo Ya quiero terminar Y algún día Tú comprenderás Que como yo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará ¿Cuántas veces me tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? ¿Cuántas veces me tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? El amor que sentías por mí No supiste escultivarlo Pretendiendo que eras mía Pero todo por engaño ¿Cuántas veces te tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? Porque de ti ya no quiero nada Yo lo que anedo es felicidad De ti no quiero nada Un nuevo amor yo voy a encontrar Quiero usar una nueva vida Donde reine amor y paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!